... Rafael Cardoro, vamos al cristalazo, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué conoces muy bien las ciudades, sus recovecos? Sí, conocí a Alejandra Barrios hace muchos años. Y mira Pepe, más importante que quién es Alejandra Barrios, cuya suerte pues estaba echada, creo yo, desde el momento en el que Dolores Padierna perdió la elección por esta alcaldía Cuauhtémoc hace apenas unas cuantas semanas. Alejandra Barrios llegó a constituir una fuerza propia dentro de la estructura clientelar de los partidos en los que ha servido y a los cuales ella les ha trabajado. Si bien nominalmente fue un agente que estuvo dentro del PRI, supo negociar con los gobiernos de otros colores y de otras banderas, y negoció lo mismo con Andrés Manuel López Obrador, que con Cuauhtémoc Cárdenas, que negoció con Marcelo Ebrard, y parece ser que ahora no se entendió con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, ella, sabiendo lo que se le venía encima, pues trató, creo yo, de protegerse por anticipado, denunciando la persecución de Dolores Padierna. Independientemente de que esto se llegue a aprobar o no, tendríamos que recordar, Pepe, que esta mujer pasó hasta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que hay un episodio muy complicado en el que murió Jorge Ramírez, esposo de otra lidereza de un grupo distinto al suyo, llamada María Lucete. La acusaron a ella del homicidio y tuvo dos años de prisión. La procesaron, pero a final de cuentas no le pudieron probar que ella había sido autora intelectual de ese asesinato. El caso, Pepe, es que Alejandra Barrios es el producto, uno de los grandes productos de la corrupción en México. No porque la corrupción sean los comerciantes ambulantes. El problema del comercio ambulante nunca se ha resuelto, porque no es un problema, es un negocio. Y a la autoridad en turno, sea la que sea, no le conviene acabar con el control del ambulantaje, que por un lado es una fuente de ingresos no declarados, que sirven para muchas cosas en los gobiernos, y por la otra parte es una reserva electoral. Controlar a 30 mil, 40 mil, 50 mil comerciantes ambulantes o comerciantes callejeros, cada uno de los cuales tiene por lo menos dos o tres familiares, pues es tener ahí una reserva de 150, 200 mil votos para cuando se ofrezcan. Pero si el día que se ofrecen no se consiguen, entonces, ¿cuál es la utilidad de esta señora? Si ya no le sirve al sistema que controla el comercio ambulante. El comerciante callejero está haciendo eso que hace, porque no sabe y no puede hacer otra cosa, porque el dominio económico de este país, de su estructura económica, es el comercio informal, es la actividad informal de la economía, la que no paga impuestos de una manera oficial, pero paga otros tributos. Y eso, pues no consta en actas, esto no consta en registros, y por eso es tan fuerte la violencia entre los grupos, y por eso con tanta frecuencia vemos peleas entre ellos, como esta que hubo hace poco ahí en el eje central, que son, bueno, esto que acabas de pasar del béisbol, es un juego de niños junto a esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alejandra Barrios dejó de serle útil al sistema. Punto. Por eso la encarcela. Porque traicionó. O porque creen que traicionó, o porque dicen que traicionó. Pero, bueno, pues Alejandra ha visto ya pasar sus mejores días, su organización, esta legítima, cívica y comercial, ya no es la que controla todo. Ella le enseñó la estructura heredada del viejo PRI al partido de la Revolución Democrática, y después lo asumieron los nuevos dirigentes de Morena. Y esto es lo que está ocurriendo con Alejandra Barrios. Alejandra Barrios dejó de ser útil y además denunció una cacería y finalmente el cazador o la cazadora se está llevando hasta el día de hoy la presa. Si no la ha capturado del todo, por lo menos hoy la tiene adentro de una jaula. El abogado de la familia dice que la detención de Alejandra Barrios Richards está copada de inconsistencias y lamenta que sea un problema familiar, pues quien acusa a Alejandra Barrios son familiares cercanos. El esposo de Alejandra Barrios dijo que la detención obedece a un tema de venganza política tal y como ocurrió con Diana Sánchez Barrios, lo que tú dices, ambas acusadas de extorsión y robo agravado. Alejandra Barrios fue diputada local y lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico detenida anoche en Menustiano Carras. Pues sí, así fue, pero sus mejores días ya pasaron y yo siempre comparé un poco, sin que tengan ningún elemento de contacto entre ellas, yo siempre comparé mucho el control que tenía de su gremio la maestra Elba Esther Gordillo con el control que tenía del suyo Alejandra Barrios. Pero nada en esta vida es eterno, ni siquiera la fuerza de los caciques o las caciques. Hablaste hace un rato de Dolores Padierna, quien fue delegada en Cuauhtémoc, de fuerte influencia al interior de Morena, lo ha sido siempre del lado de la izquierda. Bueno, resulta que ella compitió para ser delegada de Cuauhtémoc, de vuelta, y perdió, de acuerdo con los resultados electorales. Bueno, pues ahora, Dolores Padierna, a propósito de que la mencionaste, te refiero que solicitó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México anular la elección del pasado 6 de junio, allí en Cuauhtémoc. Dice que hay irregularidades graves y determinantes. Lo hace mediante un comunicado. Dice que los comicios en la Alcaldía de Cuauhtémoc deben ser anulados fundamentalmente porque Sandra Cuevas, que hizo uso de un esquema de financiamiento paralelo e ilegal a través de la asociación civil, está, desde la precampaña y la campaña, está cometiendo una falta. Dijo que aunado a lo anterior, el día de la jornada electoral, se registraron actos masivos de compra de votos, lo que en su conjunto no permite determinar que se respetó la voluntad popular, y remarca que las irregularidades durante la campaña fueron denunciadas a través de diversos procedimientos sancionadores, mismos que no se han resuelto en su totalidad, lo cual es imputable a las autoridades electorales. Impugna, pues, en Dolores Padierna, el resultado electoral que le dio la derrota, y se lanza con todo lo que puede contra Sandra Cuevas, quien fue declarada la... Bueno, se lanza, se lanza contra quien dicen que puso ahí a Sandra Cuevas. De Monreal. Que es Ricardo Monreal, y este es un pleito muy viejo, y yo creo que lo que pasa es que Dolores Padierna escuchó la entrevista de Silvano Aureoles. Yo creo que de ahí tomo ejemplo, pero la coincidencia es que mientras ella está pidiendo que la vuelvan a poner ahí, meten a la cárcel a Alejandra Valls. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buen fin de semana para todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx